Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hashtag Cocinando con lo que tenemos en casa. Hoy vamos a hacer un pan griego de Pascua que va a salir delicioso y una vez más nos ayuda nuestro patrocinador Thermomix. Ya saben, aquí con Thermomix estamos aprendiendo a hacer muchísimas cosas deliciosas, rápido, fácil y ligero el trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Prepara una charola de 30 a 40 centímetros con papel encerado en la base y reserve. Nosotros aquí ya tenemos nuestra charola con nuestro papel encerado ya lista. Ya la tenemos. Entonces, ahora sí quitamos tapa y cubilete y vamos a empezar a poner todo lo que nos están pidiendo. Entonces, empezamos por, dice ahí, tres cucharadas de licor de anís. Esto dice que es opcional, pero le da muy buen sabor al pan. Entonces, vamos a ponérselo tal cual. Entonces, aquí va. Una. Dos. Tres. Listo. Y ponemos nuestra cucharadita aparte. Acuérdense, tenemos un platito donde vamos poniendo todo lo que vamos usando para que no nos ensucie toda la cubierta. Siguiente. Una cucharadita de extracto de almendra natural o esencial o esencia de almendra. Perfecto. Nosotros aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Ya saben cómo son estas cosas que siempre nos ponen y no sabemos ni qué, ni cómo abrir ni cómo cerrar. Pero bueno, ahí va. Entonces, ahora sí, aquí lo tenemos. Una cucharadita. Aquí tenemos nuestra cucharadita. Y ahí va el extracto. Ahí está. Lo dejamos caer nuestro extracto. Ya está listo. Perfecto. Siguiente. Cien gramos de azúcar. Acuérdense, para el azúcar, primero vamos a ver que nuestra tara esté en ceros. Ahí está en ceros y entonces ahora sí vamos a comenzar a echar el azúcar. Ya falta el mínimo. Perfecto. Muy bien. Dice que nos faltan setenta y siete gramos. Ahorita mismo le vamos a echar los setenta y siete gramos de azúcar que nos hacen falta. Y entonces, ahí va. Dos cucharaditas más le hacían falta. Listo. Cien gramos. Hoy no nos pasamos. Ah, qué maravilla. Porque con la receta anterior, una de las tantas recetas que hemos preparado, se nos pasó un poquito el gramaje. Perfecto. Coloque tapa y cubilete. Listo. Colocamos tapa y cubilete. Ahora, dice, gire a velocidad diez por un minuto. Vamos a girar. Acuérdense siempre. Como ven, ya terminó. Y vamos a tocar nuestra pantalla para que deje de sonar. Y ahora levantamos y, bueno, les voy a enseñar. Miren nada más cómo molió las esencias con el azúcar. Qué rico lo dejó. Ahora, acuérdense. Aquí sigue. Ay, además huele delicioso. Transfiera a un tazón y reserve. Como ven, ya reservamos. Y ahora nos pide cien gramos de leche. Nosotros vamos a usar leche deslactosada. Que es la que usamos en casa. Pero ustedes le pueden echar leche entera, leche de almendra, leche de lo que quieran. Ahí está ya. Cien de leche. Perfecto. Ahora, dos cucharaditas de levadura seca o instantánea. O veinte grados de levadura. Ahora, nosotros aquí tenemos ya la levadura en polvo lista para echar. Entonces, una vez más, vamos a pedirle una cucharada. Entonces, dos cucharaditas de levadura equivalen a una cuchara sopera. O sea, dos cafeteras es una sopera rasa. Entonces, aquí tenemos nuestra levadura y ahí está el equivalente. Perfecto. Y continuamos con nuestra receta. Ahora dice, tres huevos. Los huevos son enteros. Entonces, vamos a reventar tres huevos. Uno. Y esto lo hacemos con mucho cuidado para que no se nos caiga ninguna cascarita del huevo en la olla. Y ahí está. Tres huevos. Como ven aquí, ya se nos iba a ir la cascarita, pero logramos impedirlo. Y bueno. Lo echamos a la basura. Y siguiente paso. Cinco gramos de azúcar. Ok. Va otra vez azúcar. Esto va a salir delicioso. Oh, sí. Cinco gramos de azúcar. Tomamos el azúcar y vamos a cinco gramos. Cinco gramos. Perfecto. Cositas de nada fue. Siguiente paso. Coloque la tapa. Coloque el cubilete. Tapa. Cubilete. Perfecto. Siguiente. Cuatro minutos a treinta y siete grados en velocidad dos. Aquí ya está todo. Ahora nada más le movemos en la velocidad a dos. Y esperamos los cuatro minutos. Bueno, como ven, ya pasaron los cuatro minutos. Ya acabó. Y vamos a ver qué hizo. Miren nada más. Ya empezó a batir todo. Qué delicia. Qué ricura. Y si yo les dijera cómo huele, de veras no me la creen. Delicioso. Ahora sí, dice poner cuatrocientos cincuenta gramos de harina de trigo. Aquí lo que vamos a hacer es quitar la tapa y el cubilete para no tener ningún problema de embarrar. Y una vez más, si no tenemos un cernidor, no se preocupen. No pasa nada. Para eso hay coladores. Y el colador la cierne igual. Entonces vamos a tarar nuestra báscula. La vamos a poner en ceros. Y entonces vamos a comenzar a echar la harina. Vamos a echar cuatrocientos cincuenta gramos de harina. Y como ven, no se preocupen. La vamos a pasar por el colador. Si no tenemos cernidor, no nos preocupamos. Ya saben que con lo que tenemos en casa es con lo que nosotros vamos a cocinar. Y recuerden que mientras las cosas se están calentando, se están friendo o tenemos que dejarlas reposar o hacer, dejar de hacer cosas, en ese momento, pues es el mejor momento para lavar lo que hayamos ensuciado para que al final de nuestra receta no tengamos que estar lavando ya que estamos un poco cansados. Y seguiremos hirniendo. Como ven, ya nos faltan nada más unos cuantos gramitos. Ya estamos a punto. Listo, llegamos. Ya está. Perfecto. Entonces ahora sí, cuatrocientos cincuenta gramos de harina de trigo. Una pizca de sal fina. La pizca, acuérdense, cuando nosotros ponemos la mano así. Exactamente. A ver, vamos a poner la sal por acá. Exactamente aquí se nos hace un hoyito. Este hoyito, cuando se llena, equivale a una pizca. Ahí está. ¿Ven? Es poquito. Es la pizca de la época de las abuelas. Que así cocinaban ellas. Ahora, setenta gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos la báscula para pesarlo y saber exactamente cuánto es. Pero yo les voy a enseñar un secretito que nadie nos enseña y que las empresas lo hacen. Cuando nosotros abrimos nuestra barra de mantequilla, por ejemplo, esta es Gloria, el empaque nos marca cada rayita de estas son diez gramos. Entonces, esta barra es de cien. Nosotros necesitamos setenta, entonces solamente contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí están los setenta gramos. Entonces, aquí vamos a cortar y es lo que vamos a usar. De todas formas, aquí, como la Thermomix nos ayuda a pesar y a contar todo, yo lo voy a ir cortando. Y lo voy a dejar caer y ella me va a decir cuánto es lo que llevo echado. ¿Ven? Ahí vamos. Entonces, hacemos el último corte y le echamos la pieza. Ahí está. ¿Ven? Y precisamente tal cual donde hicimos nuestro corte. Entonces, si no tienen báscula, si les da miedo que la Thermomix se equivoque, todo puede suceder en esta vida. Nunca está de más ser precavidos. Bueno, ahora ya sabemos cómo medir nuestra mantequilla. Ahora sí, vamos a añadir la mezcla de azúcar que habíamos separado. ¿Se acuerdan? Lo que hicimos al principio. Que aquí la tenemos. Bueno, pues ahora se la vamos a incorporar. La vamos a poner. Ahí está. Siempre con nuestras miserables, que cómo nos ayudan. De veras que son lo máximo en la cocina las miserables. Y les dicen miserables porque no dejan nada. Se llevan todo. Y ahora sí. Vamos a colocar la tapa. Vamos a colocar el cubilete. Y siguiente. Entonces, ahora dice seleccionar. Gire el seleccionador para iniciar. Tres minutos. Entonces, cierra sus brazos. Y ella empieza a trabajar. Listo. Ya acabó. Y vamos. Siguiente. Transfiera la masa a una superficie limpia y muy bien enharinada. Y forme una bola. Ok. Entonces. Vamos a empezar a trabajar ya fuera de la termo. Lo cual me encanta. Vamos a usar un bowl. Que aquí tenemos de vidrio. Que ahorita se los enseño. Para que vean ustedes. Todo lo que vamos a hacer. Pues miren. Vamos a quitar. Ya saben. La tapa. Todo. Quitamos todo. Lo hacemos a un lado. Y quitamos nuestro vaso. Como ven. Miren la masa. Qué hermosa está. Entonces. Ahora nos vamos a pasar. Para acá. Aquí. Tenemos. Ya. Enharinado. Nuestro. Bowl. Es una taza medidora. Que siempre. Andamos usando para todo. Entonces. Le ponemos un poquito de harina. No vamos a ponerle mucha. Y la vamos a pasar. De la. Del tazón. De la termomix. Aquí está. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a pasar al bowl. Y dice que. En el bowl. Vamos a hacer. Una. Una bola. Entonces vamos a poner un poco de harina. En el fondo. Porque es donde va a empezar a caer. Y que no se nos pegue. Porque si no. Después nos va a costar mucho trabajo. Trabajarla. Entonces. Vamos a. Irla bajando. Ahorita solo ven mi mano. Disculpenme. Por favor. Pero. Ahí está ya. Ahí está. Listo. Voy a. Separar. El resto de la masa. Acá. Para que ustedes la puedan ver. Qué bien quedó. Cómo es su consistencia. Tal cual como les dice la receta. Es pegajosa. Pero no importa. Eso es lo de menos. Vamos a irla sacando. Y ahí va. Ven como es así. Como hilo. Pero es normal. Así se hacen las masas. Para este pan en especial. La masa debe de ser así. Un. Bastantito pedajosa. Pero no se preocupe. La vamos a sacar. Toda la vamos a separar. Y vamos a ver. Qué dice la. Receta. Ok. Ahí está ya. Ya la sacamos. Ya no nos queda nada por acá. Nos queda. Ah. Un poquitín. Que lo vamos a. Sacar. Para no desperdiciar. Listo. Ahí está ya. Listo. Ya tenemos aquí toda nuestra masa. Ahora vamos a ver. Coloque la masa en un tazón. Y cubra con un paño de cocina. Deje fermentar una hora. O hasta que la masa haya doblado su volumen. Entonces vamos a dejarla aquí. La vamos a tapar. Y vamos a esperar esa hora. Bueno. Como ven. Ya creció nuestra masa. Y creció muchísimo. Estaba por aquí. Y miren todo lo que subió. Y ahora. Vamos a ver. Después de una hora. Que la dejamos. Para que fermentara. Ahora vamos a poner. Un poco. De harina. En nuestra tabla. Para que no se nos pegue la masa. Porque. La vamos a sacar. De este querido bowl. Ahí va. Miren nada más. Miren nada más. Todo lo que respiró. Esta masa. Maravillosa. Miren nada más. Si se les. Van a. Pegar un poco. Huele delicioso. Es un peniquet. Es un olor. Exquisito. El que tiene esta masa. Y bueno. Yo me di el lujo. De probarla hace rato. Y no. Bueno. Este. Solo porque sé. Que les tengo que enseñar. Cómo hacerla. Pero si no. Yo ya me la hubiera comido. Así. Tal cual. De los dedos a la boca. Como los niños chiquitos. Riquísimo. Riquísimo. Este pan. Griejo. Y. Pues bueno. Ya. Le sacamos. Todo aquí. Al bowl. Que. Podríamos usar. Una miserable. Sí. Pero. Qué mejor. Quitarlo con las manos. Porque ahorita. Nos vamos a embarrar. Y como dicen. Los buenos panaderos. El. La magia del pan. Es meter las manos. Entonces. Ahora sí. Nuestra. Masa. La vamos a dividir. Ahí está. La vamos a dividir. En tres. Entonces. Ahí. Cómo ven. Si parecen tres iguales. O casi iguales. Bueno. Vamos a tratar. De que sean. Casi iguales. Y. Qué vamos a hacer. Vamos. A hacer. Unas. Como. Baguettes. Vamos a hacer unos palitos. La vamos a estirar. Acuérdense. Sin. Apretarla. Porque. Pues ahí va. Nuestro. Nuestro brazo. Que. Se nos puede cansar. Si le estamos dando. Pero además. Se le va el aire. A la masa. Entonces. Vamos. Ahí vamos. Estirándola. Vamos amasando. Para. Estirarla. Miren cómo va. Ahí va. Yo nada más. Así como que la abrazo. Y la extiendo. Tampoco le. Le. Le hago mucho. Pero. Vamos a tratar. De que queden. Del mismo tamaño. Las tres. Baguetitas. Estas. Que vamos a hacer. Nuestras tres varitas. También lo podemos jalar un poco. Así como que no quiere la cosa. Y vean cómo. Hasta se jala un poco más. Todavía. Y aquí. Qué tal. Cómo la ven. Les gusta. Sí. Sí les gusta. Bueno. Vamos. Con la tercera. Nosotros estamos aquí. Usando una tabla. Porque. La tabla nos ayuda a trabajar. Ahora. Yo las voy a pasar para acá. Así. Para poder mover esta tercera. Y como ven. Ahí la vamos. Ahí vamos. Estirándola. Estirándola. Ya está. Ven. Ahí están. Nuestras tres líneas. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es que. De un lado. Vamos a juntar. Las tres puntas. Ahí están. Ya hicimos. Un molotito. Y una vez que hacemos el molotito. Vamos a hacer. Una trenza. Entonces. Las vamos a ir. Manipulando. Esta para allá. Y ya. No. Creo que ya no sé hacer trenzas. ¿Cómo? A ver. Si esta la hago para allá. Esta la hago para acá. Ahora sí. Ahora esta. La regreso para acá. Y esta la hago para acá. Esta la paso para allá. Esta para acá. Esta para allá. Esta para acá. Esta para allá. Esta para acá. Y ya. Una vez que queda la trenza. Otra vez. La volvemos a juntar. Ahí está. Y que estoy haciendo aquí. Voy a hacer lo mismo de este lado. Aquí están las tres puntas. Entonces. Las voy a meter. Así como que no quiera la cosa. Las meto. Y ahí está. Nuestra trenza. ¿Vieron? Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar. Nuestra charola. Con nuestro papel encerado. Y vamos a tomar. Y fíjense como la voy levantando. Ay Dios. Está caliente mi charola ya. Así poco a poco. La voy levantando. ¿Ven? Meto las manos. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Las meto. Ahí está. Ya la tengo completa. ¿Ven? Ahora. La dejo. Ahí está. Sobre. Nuestro papel encerado. Mírenle. Vean nada más. Qué bonita quedó. Sobre el papel encerado. Ahora. ¿Yo qué voy a hacer? Algo. Que me encanta. Le vamos a dar un poquito más de aire al pan. ¿Eso cómo se hace? Miren. Aquí hay burbujas. Ya ven como no rompimos el proceso de aire. Pero aquí le vamos a hacer un pequeño corte. Así como que no quiere la cosa. Esto. ¿Por qué lo hago? Porque cuando se empiece a cocer el pan. Se va a empezar a florear. ¿Qué es eso? Que se va a abrir. Así como los bolillos. Que tienen. Como. Si fuera una hoja. Está el bolillo así. Y se abre. Y le sale una pancita ahí en medio. Ese es el corte que se le hace a la masa. Para que se floree. Entonces. Así lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar. Diez minutos reposar. Va a crecer un poquito más. Y después lo vamos a meter al horno. Bueno. Como ven. Ya creció. Ahora. Ya tenemos un huevo. Bien. 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 Bien batido. Como ven. Vamos a agarrar nuestra brocha. La vamos a. Si ustedes no tienen de esta brocha. Tienen una brocha de las que son para pintar. Que nunca se ha usado para pintura. Que está nueva. La pueden usar para su pan. O un pincel. O algo. Que esté nuevo. Y solo lo usen para eso. Entonces. Ahora sí. Vamos a barnizar nuestro pan. Hoy. Nos pidieron que hiciéramos este pan. Pero que no le pusiéramos nada encima. Más que el huevo. La receta dice. Que una vez que lo hemos barnizado con el huevo. Debemos bañarlo. Con almendra fileteada. Pero. La petición de hoy fue. Sin almendras. Que sea. Solito. Pero ustedes le pueden poner las almendras. Sin ningún problema. O tal vez nueces. Lo que ustedes quieran. La receta original dice. Que almendra. Porque para eso se le puso la esencia de almendra. Pero acuérdense que. Cocinamos con lo que tenemos en casa. Y modificamos las recetas. Según quien se las va a comer. Porque acuérdense. Una cosa es que uno cocine. Pero también uno come. Y. Pues aquí aprendemos a cambiar algunos ingredientes por otros. También podríamos ponerle arándanos. Que ahora están tan de moda. Y que además son ricos. Así encima espolvoreados. Yo creo que estaría delicioso. Entonces. Bueno. Como ven. Ya casi terminamos. De barnizar. Este panecito. Y como dice. La receta sabiamente. Una vez que lo termine. De. De barnizar. Entonces. Lo prenda el horno. A 180 grados. Y. Meta su charola. Entonces. Bueno amigos. Ya ven. Ya está listo. Y ahora. Lo vamos. A meter. Al. Horno. Pero primero. Lo vamos a prender. Prendemos el horno. Ya está prendido. Y entonces. Ahora sí. El horno. Se empieza a calentar. Junto con el pan. Lo vamos a meter. Durante. De media hora. A 40 minutos. Entonces. Ahí está ya en el horno. Y. Vamos a esperar. Bueno. Pues como ven. Se acuerdan. De nuestras pequeñas trenzas. Que estábamos haciendo. Que jugábamos con ellas. Que las empezamos a enredar. Pues aquí está. El pan griego. Amigos. Muchísimas gracias. A Thermomix. Agua Zoe. Sal Sol. Huevos. San Juan. Gracias a ustedes. Por estar aquí. Con nosotros. Por participar. Y. A Mantequillas Gloria. Que nos ayudaron. A hacer este. Delicioso. Pan. Y. Bueno. Como nosotros somos muy consentidores. ¿Ves? Porque. Así somos nosotros. Pues. ¿Qué creen? Hay que dejarlo. Que se enfríe. Y una vez que se enfríe. Entonces. Así ya. Lo podemos cortar. En rebanadas. En trozos. Agarrarlo a mordidas. Y disfrutar. Entonces. Aquí lo vamos a dejar. Bueno. Pues. Ya lo dejamos reposar. Sus diez minutos. Y. Ya se me está haciendo agua a la boca. Que bárbara. Pero ahora sí. Vamos a ver. Qué tal está. Este. Vamos a. Vean nada más. Bueno. Pues. Qué. Les parece. El pan. Ahí está. Y. Pues. Bueno. Como es ley. El que está en la cocina. Lo tiene que probar. ¿Verdad? Porque si no. Como sabemos. Que sabe. A lo que dijeron. Bueno. Hasta la perra dijo. Delicioso. Amigos. Muchísimas gracias. Y no me queda más que decirles. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.